La expresidenta interina de Bolivia, Yanin Áñez, y dos de sus exministros permanecerán encarcelados con una detención preventiva de cuatro meses, acusados de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración por el caso del supuesto golpe de estado de 2019, que derivó en la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Sin embargo, el gobierno aseguró que busca una condena de 30 años. Se van a presentar mañana a las 8 de la mañana todas estas cuatro acciones de juicio responsabilidades iniciales y seguramente en las próximas semanas también vamos a presentar la acción penal por las masacres sangrientas a partir de los avances que ha estado haciendo el Ministerio Público. Desde su celda en la Ciudad de La Paz, la exmandataria Yanin Áñez acusó al Movimiento al Socialismo, partido oficialista del presidente Luis Arce, de manipular la justicia. Tengo todo el apoyo del pueblo, así como todos, porque todos defendemos nuestro estado de derecho y de nuestra familia y de todos los que creemos en la democracia. Líderes opositores rechazaron estas aprehensiones y convocaron a movilizaciones ciudadanas, según indicaron, para defender la democracia. Apelo por lo tanto a esa conciencia, a la conciencia del 21 de febrero, a esa frase tan poderosa que dice nadie se cansa, nadie se rinde. Este es el momento de defender la democracia. Varios organismos internacionales se pronunciaron sobre estos hechos en las últimas horas y pidieron transparencia en las investigaciones. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.